Y en temas más amables, en un ambiente de casino y con juegos de bingo, la agencia Autotokio Nissan presentó su totalmente nueva camioneta Frontier, es la más nueva pick-up de la empresa japonesa que ya se encuentra disponible en la agencia automotriz, ubicada en el periférico de la juventud. El gerente de ventas de esta empresa, Pedro Regalado, habló acerca de las novedades y las bondades de esta unidad. El 6 de marzo, en un ambiente de casino y con juegos de bingo, Autotokio Nissan presentó la totalmente nueva Frontier, la más nueva pick-up de la empresa japonesa que ya se encuentra disponible en la agencia automotriz, ubicada en el periférico de la juventud. El gerente de ventas, Pedro Regalado Flores, habló acerca de las bondades de esta unidad, la cual viene en distintos colores y ofrece, entre otros atributos, el sistema Bluetooth, controles de velocidad y audio de volante, pantalla de audio de 5 pulgadas y panel de instrumentos a color, suspensión trasera de 5 brazos, entre otros. Estamos ubicados en el periférico de la juventud, los invitamos a que vengan, asistan con su asesor profesional y pregunten por su Frontier. Tenemos premios, tenemos un evento en el cual estamos llevando a cabo el lanzamiento de esta Frontier. Y pues, más que nada, aquí les comento, les brindamos el mejor servicio y pues estamos a sus órdenes. Les respito, mi nombre es Pedro Iván Regalado Torres, gerente de ventas, a sus órdenes. Nissan Autotokio está en el periférico de la juventud 4301. Solicita tu prueba de manejo y sorpréndete de las diferentes opciones de esta y otras unidades que te ofrecen. El momento de un corte comercial es breve y regresamos con más aquí en Antenio Informativa Primera Edición. Acompáñenos.